¿Qué es el desalojo violento por parte del gobierno del Distrito Federal? ¿Qué es el desalojo violento por parte del gobierno del Distrito Federal? Que no afectaba la vialidad, que no tenía ninguna molestia para el resto de los vecinos y de manera violenta más de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sin tratar de llegar a un acuerdo, simplemente llegaron y con lujo de violencia desalojaron a los vecinos y estaba la diputada electa Citlaly Hernández apoyando este campamento de los vecinos y también fue agredida, golpeada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Al respecto, el grupo parlamentario de Morena, en la séptima legislatura, queremos fijar nuestra posición. Primero, condenamos enérgicamente los hechos, exigimos una explicación de lo ocurrido al gobierno del Distrito Federal. Pedimos la renuncia del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. No vamos a tolerar que ocurran estos hechos en la Ciudad de México. Ya hubo un cambio de Secretaría de Seguridad Pública justamente por estos hechos y esperábamos que el nuevo Secretario de Seguridad Pública se comportara de otra manera y no lo estamos viendo. Hubo represión en la última manifestación de Ayotzinapa y ahora se da este hecho. Le exigimos a la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal que haga su trabajo, que dialogue con los vecinos, que dialogue con los diputados. Justamente ayer la Secretaria de Gobierno, la licenciada Patricia Mercado, me buscó para tener una reunión. Yo le contesté que estaba fuera de la ciudad, pero que hoy le daba una propuesta de fecha y en la madrugada ocurren estos hechos. El gobierno del Distrito Federal tiene que recapacitar la forma en que se conduce la resolución de los problemas en la Ciudad de México. No puede ser a través del uso de la fuerza pública. Tiene que ser a través del diálogo, de la concertación, del convencimiento. A partir del 7 de junio, que Morena ganó las elecciones en el Distrito Federal, hay otro escenario político en la Ciudad de México. Lo hemos dicho una y otra vez, que se tiene que entender este cambio en el escenario político de la Ciudad de México. Ya no es solo una voz la que va a mandatar lo que ocurre en la ciudad. Nosotros respetamos que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, haya tenido la mayoría de los votos en el 2012. Él tiene que respetar que en el 2015, la mayoría de los votos, los habitantes del Distrito Federal se los dieron a Morena. Y se los dieron a Morena porque no les está gustando a los habitantes del Distrito Federal cómo se está gobernando la Ciudad de México. Si se entiende este mandato popular, vamos a transitar correctamente. Si no se entiende, si los mensajes que nos manda el jefe de gobierno del Distrito Federal es mandar a golpear a nuestros diputados electos, pues entonces vamos a tomar como esa su manera de trabajar o su manera de interlocución que pide al grupo mayoritario en la Asamblea, que es Morena. El día de antier, el día martes, nosotros teníamos programada una visita al reclusorio sur para ver el estado de salud en que se encuentran algunos presos políticos en la Ciudad de México, injustamente encarcelados por manifestaciones de los meses y de los años anteriores. Cuando íbamos hacia el reclusorio sur, familiares de los jóvenes nos dicen que los movieron de reclusorio. Vuelvo a preguntarle a la secretaria de gobierno del Distrito Federal, al jefe de gobierno del Distrito Federal, si esa va a ser la manera en que se van a conducir estos tres años. ¿Qué miedo le tienen a que los diputados electos de Morena vayan y vean el estado de salud en que se encuentran presos políticos en la Ciudad de México? Por eso nosotros también reiteramos dos posiciones que hemos manejado y ahora con más firmeza y con más claridad lo decimos. Exigimos la desaparición del cuerpo de granaderos del Distrito Federal. No queremos que con los recursos públicos se golpeen a los habitantes de nuestra ciudad. Y vamos a hacer la ley de morato, la ley de amnistía para el Distrito Federal. No queremos presos políticos en la Ciudad de México. Se tiene que dar libertad, se tiene que garantizar la libertad de expresión, la libertad de manifestación plena en la Ciudad de México. Lo que ocurrió esta madrugada va en contra de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación que cualquier habitante del Distrito Federal lo tiene. Volvemos. Nosotros, los diputados electos de Morena, no vamos a perder la cabeza. Vamos a actuar con cordura, vamos a actuar en beneficio de esta ciudad, pero vamos a ser enérgicos ante estas situaciones. Esperamos una respuesta del jefe de gobierno. Esperamos una respuesta y una disculpa del jefe de gobierno y de la secretaria de gobierno. Y también aprovecho para decirle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la doctora Perla Gómez, que inicie una investigación de oficio de lo ocurrido esta madrugada. Y que sean expeditos, que no se tarden seis meses en recabar los datos. Hay hechos concretos y que demos una recomendación, una recomendación fuerte hacia el gobierno del Distrito Federal por los hechos ocurridos esta madrugada. Nos han preguntado los medios cómo queremos la relación con el gobierno de la ciudad. Nosotros reiteramos que queremos una relación respetuosa, que queremos una relación constructiva. Pero no nos gustan estos mensajes. No nos gustan el mensaje del martes que mueven a los jóvenes del Reclusorio Sur. No nos gusta el mensaje de esta madrugada. Y le decimos con toda claridad al jefe de gobierno qué tipo de relación tiene con los diputados de Moreno. Ojalá que recapacite el gobierno de la ciudad, que recapacite el jefe de gobierno, que se entienda claramente que las cosas tienen que cambiar en la Ciudad de México. Y esperamos que tanto la secretaria de gobierno como el jefe de gobierno hagan su trabajo. Y su trabajo no es ser policías. Su trabajo es ser gobernantes de esta capital de todos los mexicanos. Bien, le paso la palabra a la diputada Citlal Lierman. Además de lo mencionado por el coordinador César Cravioto, pues queremos manifestar nuestra preocupación. El punto no es que se haya agredido a una diputada electa o al equipo de la diputada. El punto es que estas acciones son sistemáticas contra quienes se manifiestan. que desde que Miguel Ángel Mancera es jefe de gobierno, ha respondido con granaderos, con un despliegue de fuerza policíaca impresionante para quienes se manifiestan de manera pacífica y ordenada. El punto está ahí, que quienes se manifiestan en esta ciudad hace algunos años empiezan a tener conflictos, empiezan a recibir golpes y hasta a ser detenidos. El punto está en eso y condenamos enérgicamente no solo la agresión que recibimos nosotros, sino la agresión y el estigamiento constante que empezaron a recibir en los últimos días las y los vecinos que están pidiendo lo más básico que merece un ciudadano de parte de un representante, ser informados y ser consultados. Entonces, el llamado sigue siendo enérgico al jefe de gobierno, no queremos ese diálogo, eso no es diálogo, no queremos autoritarismo y no queremos que la gente, que la ciudadanía de esta ciudad siga siendo agredida, golpeada, intimidada y desplazada de lugares donde se manifiestan de manera muy pacífica. Gracias por ver el video.